Mañana por la mañana irá Jalit a recoger tu auto. Está bien. ¿Y? ¿Cuándo te mudarás? Nos iremos en cuanto mi abuela se mejore. ¿Enjin lo alquiló? ¿Eso qué importa? A mí sí me importa. Para mí lo único que importa ahora es que me voy. Así que él lo alquiló. Así es, él lo hizo. Qué curioso. Y ahora además eran vecinos. ¿Qué importancia tiene eso? Nada. No es mi problema. ¿Verdad? Mehmet, pero qué pena. Enjin arriesgó su vida por nosotros. Estuvo en el hospital por días. Y tú te atreves a pensar mal de él. Enjin es un buen amigo. No es justo que te refieras a él de esa forma. No es justo que te refieras a él de esa forma. No es justo que te refieras a él de esa forma.